Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con los pilotos de Ferrari el próximo año el alemán Sebastián Fettel y el monegasco Charles Leclerc bueno, como sabemos Fettel buscará tener una muy cordial relación con Charles Leclerc y bueno, el alemán espera mantener un entorno tranquilo con la llegada de su nuevo compañero de equipo a Ferrari y bueno, espero que Charles Leclerc pueda ayudar en algo a Fettel y también a Ferrari para el próximo año y espero que Fettel también no cometa muchos errores como los que cometió este año lo mismo para Ferrari y bueno, espero que Charles Leclerc contribuya a que Ferrari sea exitoso y acabe con el dominio del equipo Mercedes que comenzó como sabemos con la era híbrida en el año 2014 y bueno, así que bueno, le deseo la mejor de la suerte a Charles Leclerc y la mejor de la suerte a Fettel en Ferrari para que, bueno, ellos contribuyan de una vez por todas a que Ferrari se mantenga en el primer lugar tanto de la clasificación de pilotos como la de equipos y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chau